Música Tras alzar la Copa Libertadores y convertirse en el monarca de América, el colo debía enfrentar al rey europeo Estrella Roja de Yugoslavia. El optimismo reinaba en los corazones ángeles, que esperaban convertirse en campeones del mundo. Tras homenajes y despedidas, el cacique viajó a Japón, lugar donde disputaría el final de la Copa Intercontinental. En el final, Tokio recibió a los reyes de América con los brazos abiertos. Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, y no nos cae la menor duda que vamos a dejar bien puesto el nombre de Chile. Ojalá nuestra actuación posibilite un triunfo internacional muy importante. Miguel Ramírez será la golón. Creo que Colo Colo depende solamente de sus jugadores y de lo que cada uno puede hacer en el campo de juego. Ya conseguimos algo y en esta oportunidad queremos conseguir ese lauro que es a nivel mundial. Fue la madrugada del 8 de diciembre de 1991 cuando Colo Colo y Estrella Roja saltaron al Estadio Olímpico de Tokio. Un Chile desvelado esperaba la victoria del cuadro popular. Solo 19 minutos duró el cero y la primera estocada en el alma de los hinchas Alvos, que veían como un desconocido jugador de apellido Yugo Vich, marcaba. La ilusión alba de igualar el marcador solo duró 14 minutos del complemento. Nuevamente Morón y compañía debieron ir a buscar el balón al fondo de la malla. Yugo Vich otra vez acertaba. Atrás quedaba la ilusión de convertirse en el octavo sudamericano en ganar la copa, y enarzar el título mundial de clubes en pasar a la historia como el primer equipo chileno en la cima del firmamento. Colo Colo regresó a casa sin la gloria del triunfo. Simplemente historias de fútbol.